El alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, ha nombrado huésped distinguido de la ciudad al cardenal Walter Casper. Permítame decirle que esta ciudad del conocimiento se enriquece hoy y enriquece hoy su historia nombrándole huésped distinguido. Muchísimas gracias por aceptar este reconocimiento y por unir su saber al de la ciudad de Salamanca. Una historia escrita sobre ese gran libro de piedra que es Salamanca. Sabemos que nuestro patrimonio histórico-artístico es una de nuestras principales señas de identidad y lo protegemos y conservamos para convertirlo también en una fuente de creación, de empleo y de oportunidades. Un reconocimiento al saber de un teólogo cuya sabiduría está reconocida a nivel mundial.